Bien, son las nueve de la noche, así que ya podríamos estar comenzando. Vamos a poner... ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Hola, buenas noches. Perdón, no me di cuenta que tenía la voz activada. No, no pasa nada. Así que bueno, mi nombre es Fabio Roche, voy a estar también a cargo de las clases de Fundamento de Informática. Y bueno, hoy vamos a estar viendo los primeros temas. Creo que ahí empiezan a conectarse casi todos. Así que bueno. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Hola, profe. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, me alegro. Buenas noches. Para el tema de la asistencia, yo estaba acá en mi casa con otro compañero que nos juntamos a estudiar. No sé si... ¿Cómo toma asistencia usted? No, lo que es asistencia no tomo, sí. Directamente yo doy las clases y después se evalúa con las monografías o trabajos prácticos, llegado el caso. Ah, bueno. Perfecto, estamos. Gracias. Por la cuestión, sí, de que alguno en algún momento se puede loguear o no, y demás, las clases quedan grabadas, porque para eso están las clases grabadas, para que se puedan mirar, sí. Así que en eso no tengo ningún tipo de inconveniente. ¿Sí? Bien. Vamos a comenzar, sí. Acá, en la página de la UNRAF, sí, ustedes tienen en la parte de general la presentación, sí, de la materia. Tienen los objetivos de las asignaturas. Esta asignatura es una asignatura de nivelación, sí, e introductoria. Para, prácticamente, las materias venideras, sí, nivelar en conocimientos a muchos chicos que tienen otra clase de formación cuando empiezan esta carrera, sí. Bien. ¿Cuántos estamos conectados en este momento? Alrededor de, bueno, 15 estudiantes, sí. ¿Hola? Profe, hay algunos chicos que todavía están en la clase de física, que todavía la profe no terminó. Nosotros salimos para poder entrar en la UTE, pero todavía estaba terminando la de física, le aviso nomás. Bueno, pero el horario es a las 9 de la noche, ¿no es cierto? Sí, 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 pero la profe se extendió haciendo un problema y, bueno, estaba ahí terminando. Bueno, Dan, no hay problema. Bien, como les contaba, ¿sí? Dentro de los diferentes capítulos o temas que vamos a ver, va a ser introducción al procesamiento de datos, clasificación de computadoras, estos dos temas son bastante más llevaderos porque son de tipo descriptivo, sí, si bien casi todos son del tipo descriptivo, algunos tienen mayor componente técnica y otros, ¿sí? Por ejemplo, arquitectura de computadores, vamos a ver dentro de las dos arquitecturas más comunes, cómo funcionan y cómo están compuestas. Vamos a ver cómo trabaja la unidad de control, la unidad aritmética y lógica, los diferentes tipos de memoria con su clasificación y funcionamiento, también vamos a ver dentro de los sistemas operativos cómo se clasifican, ¿sí? Y, por último, estaremos viendo compiladores e intérpretes, ¿sí? Con algo de resolución de sistemas de archivos. Dentro, ¿sí?, de las clases, como este año no disponemos de los laboratorios o de las aulas como para estar presencialmente, ¿sí?, yo les voy a compartir unos videos o unos tutoriales, ¿sí?, donde, por ejemplo, me interesaría que lo miren, que lo vean, ¿sí?, que son prácticamente para instalar sistemas operativos, crear computadoras virtuales, etc. Yo, en años anteriores, ¿qué sé yo?, he instalado sistemas operativos en los Raspberry Pi, que son unas mini computadoras. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Dima, Ana, hola, profe. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien. Entonces, y también, por ejemplo, hacía partición en discos rígidos e instalar sistemas como el Ubuntu, que son sistemas operativos de Linux, ¿sí? Pero este año, lamentablemente, como no podemos tener esta presencialidad, ¿sí?, y probar con una máquina, yo les dejo la inquietud planteada, y que ustedes, el que quiera, ¿sí?, hace esta práctica, ¿sí? ¿Por qué? Porque, si bien no son muy riesgosas, tiene un pequeño riesgo y hay que tener un cierto cuidado. Así que el que no se anime, directamente no toque su computadora, ¿sí? ¿Cuál es la práctica, profe? Disculpe que le molesté. No, son unos videos que voy a pasar de cómo se hacen una partición en el disco, se instala una máquina virtual, y se instala un sistema operativo dentro de esa máquina virtual, ¿sí? Y también, quizás, unos videos de Raspberry Pi, ¿sí? Y de, bueno, de algún sistema Linux también para instalar, ¿sí? Estos van a ser demostrativos, ¿sí? Y lo que quiero nomás es que si ustedes gustan, que los prueben, y si no, nada, no hay problema. El tema es que yo lo hacía presencialmente, y el riesgo lo asumía yo, ¿sí? Además, yo ya conozco cómo hacer la práctica. Así que, en sí, la complejidad es baja y no tiene problemas. Pero, si alguno se complica un poco, ¿sí? O se asusta, o demás, y no quiere tocar, listo, no hay problema. Bueno, sí, tienen una serie de bibliografías que voy a estar pasándoselas por WhatsApp, ¿sí? También se las voy a compartir en el servidor, ¿sí? En la UNRWAF. Pero medianamente voy a también pasárselas por WhatsApp si las tienen inmediatas, ¿sí? Estos libros. Igualmente, los capítulos que nosotros hemos descrito, ¿sí? Se encuentran libremente publicados en casi cualquier libro de fundamentos de informática, fundamentos de computación, ¿sí? Inclusive hay muchísimos videos y muchísima información sobre cada uno de estos capítulos. El nivel de complejidad no es alto. El nivel de complejidad es bajo a medio, dependiendo del capítulo, como les decía, para abordar los temas técnicos. Y lo que se busca, principalmente, es que ustedes entiendan, aprendan y nivelen sus conocimientos, puesto que vienen de diferentes formaciones. Además, que aprendan el léxico o el lenguaje y tengan, por lo menos, nivelados los parámetros, ¿sí? Y las definiciones de las cuales estamos hablando y cuando a partir de los próximos años sigan trabajando y estudiando en la carrera, sepan de qué se está hablando cuando se hablan de determinados conceptos. Bien, el trabajo práctico en sí va a ser de una o dos monografías, ¿sí? Las cuales generalmente las hacen en grupos, principalmente de dos. Se acepta grupos de tres, ¿sí? Y van a tratar sobre temas, ¿sí? Que yo les voy a proponer sobre estos, en los cuales ustedes van a hacer una presentación, ¿sí? Por ejemplo, a las personas que elijan el tema uno, también van a incluir, por ejemplo, el tema dos, ¿sí? Arquitecturas es un tema, aritmética y lógica es un tema, ¿sí? Entonces, les voy a hacer preparar dos monografías, ¿sí? A cada grupo, ¿sí? Con un tema que definiré yo y un tema a elección de ustedes. ¿Qué es lo que me van a entregar? Una monografía escrita sobre su investigación, ¿sí? Y seguramente vamos a tener una charla, ¿sí? Les voy a dar un turno para que tengamos una presentación de alrededor de 20 minutos donde ustedes me explican, ¿sí? Su monografía. Bien. ¿Dudas hasta acá? No, profe, ninguna. Bueno. Yo sí, profe. En cuanto a la monografía, o sea, yo por mi parte, o sea, entiendo que es un texto, una investigación, un informe, por así decirlo, pero nunca hice una. El tema de cantidad de... Ah, bien. Bien. Muy buena pregunta. De hojas... La monografía tiene que ser, ¿sí? No más de 20 hojas. Si necesitan 23, 25, no hay problema. Pero traten de que sea, ¿sí? De 20 hojas. Que tenga una presentación en la cual figure el título de su monografía, ¿sí? Por supuesto, su nombre, la materia, ¿sí? Y un índice. Esas serían las dos primeras hojas. Después hacen el desarrollo del capítulo en cuestión, ¿sí? Y por último, me hacen una referencia de dónde extrajeron la información. ¿Por qué? Porque después, la manera en que los voy a evaluar, ¿sí? Va a ser con su monografía y una presentación por parte de ustedes de alrededor de 15 a 20 minutos, ¿sí? Como máximo. Entonces, ¿no es una monografía? Sí. Sí, sí. La monografía la van a entregar. Y después van a hacer la presentación. Claro, pero no tenés hipótesis, no tenés conclusión. Y eso se requiere en una monografía. No, no es necesario. En la monografía no es necesario plantear ninguna hipótesis y ninguna conclusión. Directamente podés desarrollar un tema. Entonces, ¿un informe? Tampoco sería un informe, porque no te estoy pidiendo en sí ningún análisis de datos. Lo que te estoy pidiendo es que desarrolles un tema en base a la bibliografía. Y hagas un resumen, si querés llamarle un compendio, ¿sí? De donde tomes diferentes fuentes y armes el tema en cuestión. Bien, profesor, gracias. Y en cuanto a lo último, en cuanto a la fecha, creo que dijo en el grupo para antes que termine el cursado, me parece. Mirá, el cursado comenzó tarde este año, ¿sí? Por respecto al tema de, bueno, ya saben, de la pandemia. Y empezó en septiembre. No sé si ustedes empezaron también en septiembre, o empezaron en agosto. Pero creo que en septiembre empezaron. ¿Sí? Agosto. ¿En agosto? Sí. Nosotros en la clase empezamos en agosto. Bueno, porque generalmente, en estos casos puede que se extienda, ¿sí? No lo sé, no lo tengo, todavía no me lo han definido. Puede ser que se extienda una semana o dos. Y el tiempo para entregar su monografía, ¿sí? Es hasta el último día de regularidad, ¿sí? Principalmente. ¿Cuándo es el último día de regularidad? ¿Cómo? ¿Cuándo es el último día de regularidad? Tenemos que fijarnos en el calendario académico. El 21, creo. ¿El 21? ¿El 21 de noviembre? 21 de noviembre, creo que la presentación de notas es el 30. Bueno, creo. Entonces, yo, entre el último día más o menos de las regularidades, y un par de días más, yo le estoy presentando los turnos, ¿sí? A cada grupo, para ir entrevistándolos, ¿sí? Con su monografía en mano. No sé quién es. Sí. ¿Y cuándo le pasamos los nombres a los grupos? Eso se tienen que poner de acuerdo ustedes, ¿sí? Porque nosotros tenemos ya el grupo, digamos, por eso les pregunto. No, eso directamente vamos a hacer para la próxima semana, ¿sí? Los que puedan ya tener el grupo definido, porque yo voy a tener a la tarde y a la mañana, ¿sí? A la tarde, perdón, y a la noche. Los que ya tengan el grupo definido, ¿sí? Me dicen uno de los temas y yo le digo el otro, ¿sí? Ah, bueno, profe, yo más que nada quería decirle por las dudas si podía decirnos un tema a usted y ya nosotros empezar este finde, por ejemplo. Sí, como quieran, ¿sí? A ver. Para que tengan una idea, ¿sí? Y no se pierdan, ¿sí? Ustedes van a elegir un tema y yo les voy a dar otro, ¿sí? Dentro de los temas que yo les voy a dar, ¿sí? Van a ser, por supuesto. Los temas que más voy a dar, ¿sí? A ver, me voy a poner acá. Pluma. Van a ser unidad de control, arquitectura de computadores, aritmética y lógica, ¿sí? Esos son dentro de los tres temas que más voy a dar. Si quieren, elijan ustedes y ya pueden empezar a trabajar en cualquiera de estos temas. Si eligen ustedes arquitectura de computadoras, bueno, lo voy a matizar con un tema, por ejemplo, de sistemas operativos o un tema de memoria. Yo le estaba por pedir arquitectura de computadoras y sistema operativo, así que si usted nos da esos dos temas. Tranquilo, entonces ya podés empezar, ¿sí? Estos son los tres temas, ¿sí? Si bien todos los temas tienen su relevancia, estos son los tres temas más importantes, ¿sí? Buenísimo, entonces, profe. Dentro del núcleo, ¿sí? De explicaciones técnicas, ¿sí? Quizás más relevante en el sentido que a cierto nivel, ¿sí? Requiere un poco más de dedicación para entenderlos, ¿sí? Mientras que los otros, al ser más del tipo descriptivo, ¿sí? Son mucho más fácil de interiorizar. A medida que vayan teniendo cada uno sus grupos, yo les voy a ir dando los temas, ¿sí? Eligen un tema y yo les doy el otro, ¿sí? ¿Hola, me escuchan? Sí, sí, lo estamos. Yo le escribí a su WhatsApp, a los nombres, a los integrantes de mi grupo, y le agrego ahí también los temas que le escribí. No en el grupo, no en el grupo grande, escriban particularmente, díganme, ¿sí? Sí, qué tema eligen, díganme, el grupo, o sea, las dos personas, qué tema eligen, y yo les voy a estar respondiendo el segundo tema, ¿sí? ¿Arquitectura de computadoras era el otro, profe, o no? Vos ibas a elegir arquitectura de computadores, ¿sí? Ah, bueno, bueno. Y yo te daba sistemas operativos, ¿sí? Perfecto, ahí están los dos, entonces yo les anoté el nombre de nuestros integrantes y los dos temas, profe. Bien, ¿sí? Una más. Recuerden, alrededor de 20 páginas, una carátula, un índice, y a partir de ahí hacen una introducción, desarrollo del tema, ¿sí? Y, finalmente, lo que me van a poner va a ser las referencias bibliográficas de dónde los trajeron. Pueden ser desde video de YouTube, otras publicaciones, otros documentos que hayan utilizado, ¿sí? Eso es una buena práctica. Bien. Buenísimo, profe, buenísimo. Buenísimo, yo después le voy a estar pasando, ¿sí? La monografía, dependiendo del nivel de profundidad que le den a la monografía, ¿sí? Con siete estarían promocionando, ¿sí? O sea, que si ustedes hacen una monografía regular, ¿sí? Va a ser su seis, su cinco. Generalmente, les comento, el año pasado los niveles de la monografía también fueron muy buenos, ¿sí? Las presentaciones, también de los chicos, ¿sí? Y esta es una manera de evaluarlo, ¿sí? A ustedes. Bien. Si no tienen más dudas, vamos a pasar al primer tema, ¿sí? Sí, profe, mándanos. Profesor, buenas noches. Le hago una consulta porque no entendí. ¿Es una monografía con los dos temas o una por cada tema? Es una monografía por cada tema, ¿sí? Ah, bien. O sea, alrededor de 20 páginas para un tema y otras 20 páginas para otro tema, ¿sí? No los dos temas en 20 páginas, ¿sí? Sino que quiero una profundidad de parte de ustedes, ¿sí? De la lectura y la interiorización del tema. Yo lo que voy a interpretar va a ser cómo ustedes desarrollaron el tema y a través de la charla que tengamos, ¿sí? De esa charla evaluadora de cuando nos encontremos y ustedes me expliquen el tema y yo le haga ciertas preguntas, ¿sí? De ahí va a salir la nota, ¿sí? Sí, ahora entiendo. Gracias. Bien. Yo después tengo un video que les voy a dejar de tarea para que lo vean, ¿sí? Pero vamos a empezar a hablar un poco de introducción al procesamiento de datos, ¿sí? Que es el tema número uno. Entonces nos vamos a preguntar qué es una computadora, qué es el origen de las computadoras y organización física de una computadora. Y acá les quiero hacer un interrogante. ¿Cuáles son las expectativas de ustedes para con la carrera? Si hay alguien que se anime, ¿tiene alguna expectativa, futuro, de qué quiere vivir, trabajar, qué quiere hacer? A mí me gustaría, a mí me gustaría con respecto a esto, más que nada porque a mí me gustaría terminar la carrera. Trabajar en sí de esto, nunca me lo planteé porque nunca se me había dado la oportunidad de estudiarla. Pero tal vez en un futuro me gustaría trabajar en algún servidor o una cosa por el estilo. Hoy por hoy, en diferentes lugares del mundo, las naciones les dan cursos gratuitos a sus ciudadanos para que vivan de estos temas. No de, por ejemplo, ingeniero en computación, pero sí les dan cursos sobre programación, sobre administrador de servidores, sobre diferentes lenguajes de programación, sobre front-end, sobre back-end. ¿Qué quiere decir? Uno que trabaja en la parte que se ve de una programación, otro que trabaja en una parte que no se ve, sino en el funcionamiento. Entonces, cada vez, y ahora se ha visto con el advenimiento de la pandemia, que toma vital relevancia que se sepa trabajar desde su casa. Los puestos que requieran un nivel de intelectualidad van a ser los últimos puestos en ser reemplazados. Con lo cual, si ustedes aprenden diferentes disciplinas en las que puedan desarrollar, programar, crear, van a tener siempre, o casi siempre, oportunidades laborales. Los puestos que requieran baja intelectualidad, yo tengo un par de investigaciones hechas de los trabajos que van a desaparecer a futuro, y si quieren, un día de estos, les hago una presentación. Bien. ¿Qué es una computadora? ¿Qué entienden por computadora? ¿Un sistema? Sí, un sistema de operación de datos, profe. Sí. Es una definición un poco más profunda, pero en parte sí. Sí. Los objetivos de este capítulo va a ser comprender qué es una computadora, sus orígenes, conocer cómo se organiza físicamente, y comprender los diferentes sistemas. Bien. ¿Qué es una computadora? Es una máquina digital a la que se le ingresa información. Ustedes a la computadora le ingresan información por el teclado, o pueden tener algún tipo de otra interfaz, como por ejemplo, en su momento estaban los escáner, o ya con el celular, Whatsapp, directamente lo podés mandar, con algún tipo de conexión Bluetooth, con micrófono, cualquier objeto, dispositivo con el que ustedes puedan ingresar información de cualquier manera a su computadora, esta la procesa, la ejecuta, y devuelve una serie de datos. Por ejemplo, cuando ustedes están haciendo un informe, lo que hacen es tipear en el teclado, ingresa la información a la computadora, se procesa y se muestra cómo va quedando en el informe. Entonces, se puede decir que un computador o una computadora notebook, laptop, como ustedes le quieran llamar, es una máquina en la cual ustedes ingresan información, se ejecuta, se procesa, se convierte y se transforman y se obtienen datos. Evidentemente está formado por circuitos integrados, memorias, discos rígidos o discos de almacenamiento, periféricos, tiene una parte hardware y tiene una parte software. La parte hardware es la parte física. La parte software es la parte intangible, que es, por ejemplo, un sistema operativo, o programas, eso no lo pueden tocar, pero sí pueden procesar y trabajar sobre él. Para la parte del origen de las computadoras, acá tienen una serie de, ¿cómo es? De cronología, lo cual, si se las comento yo desde mi computadora, es bastante aburrido. Entonces, lo que vamos a ver va a ser un pequeño corto, de 20 minutos, donde veremos un poco el origen de las computadoras. Yo les voy a compartir el sonido de mi PC para que ustedes lo puedan ver. Es alrededor de 22 minutos. Así que, les recomiendo que se hagan un café y que lo disfruten. Así seguimos. ¿Me admiten el Zoom con la compu? ¿Así lo puedo ver la compu? ¿Sí? Le voy a aparecer como Dima en Paredes, nada más que la computadora. Es que en realidad vos tenés que entrar con el link al Meet. Este es un Meet, ¿sí? Ah, es un Meet. ¿Sí? Me aparece como Zoom, profe. Se me explotó la cabeza porque estoy con el Zoom yo. Se me explotó la cabeza. El Zoom, el Zoom. No sabía el link que habían mandado. ¿A dónde es? Zoom, Zoom. Es Zoom. Es Zoom. Sí, porque uso el Meet también. A veces no me acuerdo cuál estoy. Así que directamente ingresás automáticamente. Yo no te tengo que dar clic de nada. Cuando vos tocas el link ya entra solo. ¿Sí? Listo. 10 puntos, profe. Ya estoy ya. Ya está configurado así. Bueno, díganme si escuchan el sonido. ¿Sí? Igualmente yo ya estoy compartiendo el sonido con ustedes. La informática es la ciencia que versa sobre la adquisición, almacenamiento, representación, tratamiento y transmisión de la información de manera automática mediante máquinas denominadas ordenadores o computadoras. El término información tiene en informática un significado amplio y hace referencia a un conjunto de símbolos que representan hechos, objetos o ideas. El ordenador o computadora es una máquina capaz de aceptar unos datos de entrada, efectuar con ellos operaciones lógicas y aritméticas y proporcionar la información resultante a través de un medio de salida. Todas estas operaciones se realizan sin intervención humana, bajo el único control de un conjunto de instrucciones o programa previamente almacenado en el ordenador. Los ordenadores electrónicos actuales tienen una historia relativamente reciente que se remonta a unos 70 años. No obstante, los seres humanos siempre han buscado tener dispositivos que les permitieran efectuar cálculos precisos y rápidos. El nexo de unión entre ambos hechos es la existencia de muchos precedentes mecánicos y electromecánicos de los actuales ordenadores. Los primeros instrumentos de ayuda al cálculo de los que se tiene noticia son huesos utilizados para representar cantidades y que fueron empleados por el hombre de Cromañón hace unos 25.000 años. Resulta especialmente llamativo un hueso descubierto en África y datado hace 10.500 años que parece representar los números primos 11, 13, 17 y 19. Fueron los sumerios hace unos 4.000 años los primeros en desarrollar un sistema de numeración basado en la posición de los dígitos. La invención de tales sistemas fue un avance fundamental ya que permite realizar cálculos de manera sistemática y sencilla. hacia esa misma época distintas civilizaciones andinas desarrollaron un sistema de representación de información contable denominado Kipu. Se trataba de conjuntos de cuerdas de colores con nudos de tal manera que los colores y la posición de los nudos representaban distintas cantidades. También se atribuye a los sumerios la invención del ábaco aunque otros historiadores afirman que se inventó en China. No obstante el ábaco tal y como se conoce en la actualidad surgió hace 2.500 años en Egipto. Se trata de un instrumento consistente en un marco de madera con cables horizontales que atraviesan bolas agujereadas que de este modo pueden desplazarse de izquierda a derecha y viceversa. Con este instrumento es posible realizar a gran velocidad cálculos relativamente complejos y su uso aún perdura. En 1274 el mallorquín Ramón Llull ideó dispositivos mecánicos para realizar demostraciones lógicas. Estos dispositivos constaban de ruedas concéntricas que podían generar diferentes combinaciones de símbolos y palabras. Hacia 1500 Leonardo da Vinci diseñó un dispositivo que aparentemente podría ser una calculadora mecánica capaz de realizar sumas y restas. Sin embargo estos diseños no se descubrieron hasta 1967 y no está totalmente claro que Leonardo realmente quisiera construir una calculadora. En el siglo XVII el creciente interés en Europa por los nuevos avances científicos impulsó a algunos inventores a desarrollar métodos para simplificar cálculos matemáticos. Así en 1614 John Napier inventó los logaritmos que permiten sustituir las multiplicaciones por sumas y las divisiones por restas. Poco después en 1622 William Oshred desarrolló la regla de cálculo a partir de los principios de Napier. En 1624 Wilhelm Schickard astrónomo y matemático inventó una calculadora mecánica para las cuatro operaciones básicas. Schickard nunca llegó a construir su máquina aunque sí se han construido modelos a partir de sus notas. En 1642 Blaise Pascal creó en París una máquina para sumar cuyo funcionamiento se basaba en el uso de las ruedas dentadas y era muy parecido al sistema de los cuentakilómetros que utilizaban antiguamente los automóviles. En 1671 Leibniz inspirado en parte por las ideas de Ramón Llull construyó una calculadora mecánica también basada en ruedas dentadas pero que además de sumar permitía realizar restas multiplicaciones divisiones y raíces cuadradas. Además Leibniz fue un promotor de la aplicación del sistema binario en las máquinas calculadoras. En 1804 Joseph Chacard desarrolló un telar que se servía de tarjetas perforadas para controlar la creación de complejos diseños textiles. La misma técnica se utilizaría después en pianolas y organillos que empleaban tarjetas o cintas perforadas para almacenar la partitura a reproducir. Las tarjetas y cintas perforadas jugarían posteriormente un papel preponderante en la historia de la informática como medio de almacenamiento de información. A partir de 1822 el matemático e inventor británico Charles Babbage llevó a cabo una serie de avances fundamentales. En primer lugar propuso la creación de la llamada máquina diferencial cuya misión era calcular tablas matemáticas como las trigonométricas o logarítmicas. Posteriormente en 1830 y cuando aún no había construido esa máquina Babbage concibió un segundo dispositivo la llamada máquina analítica. Esa máquina sería un ordenador de propósito general es decir programable y debería haber utilizado tarjetas perforadas y ser impulsada por vapor. Babbage colaboraba con Lady Augusta Ada Lovelace hija del poeta Lord Byron y matemática. Lady Ada fue la primera persona a la que se puede calificar de programadora puesto que desarrolló programas para la máquina analítica de Babbage. Entre ellos se encuentra uno que permitía calcular la secuencia de números conocida como números de Bernoulli. Se afirma con frecuencia que las limitaciones tecnológicas de la época impidieron el desarrollo de la máquina analítica. No obstante otros investigadores afirman que el factor clave fue la incapacidad de Babbage para dejar quieta su mente. Continuamente realizaba modificaciones en el proyecto y abordaba nuevas líneas de trabajo que hicieron imposible la finalización del mismo. Así no sería hasta 1890 cuando se llevó a cabo por primera vez una operación de procesamiento de datos de manera mecanizada. Semejante logro fue obra del norteamericano Herman Hollerich que previamente en 1884 había solicitado la patente para una máquina de tabulación automática de tarjetas perforadas. El sistema Hollerich permitía calcular y agrupar datos censales y se utilizó por primera vez para realizar el censo de los Estados Unidos de 1890. El sistema Hollerich no sólo fue eficaz y económico en comparación con el anterior censo sino que además permitía clasificar y separar tarjetas en base a ciertos criterios. De este modo era posible por ejemplo saber cuántos ingenieros había en una ciudad determinada o realizar consultas similares una verdadera revolución para la época. La empresa de Hollerich Tabulating Machines Company cambió de nombre en 1924 y pasó a llamarse International Business Machines la IBM de nuestros días. A partir de 1893 el español Torres Quevedo publicó diversos trabajos sobre máquinas que servían para solucionar ecuaciones matemáticas. Construyó multitud de ellas todas analógicas para diversos propósitos como por ejemplo resolver ecuaciones de segundo grado con coeficientes complejos. Los diseños de todas estas máquinas estaban basados en componentes mecánicos como engranajes palancas o mecanismos similares. Esto hacía que fuera muy complicado construir máquinas complejas verdaderamente operativas. Todo esto cambiaría en 1930 cuando el norteamericano Vannevar Bush diseñó en el MIT el analizador diferencial donde la utilización de circuitos eléctricos y electrónicos permitió llevar a cabo diseños hasta entonces imposibles. Dio así comienzo nuestra actual era de ordenadores. El analizador diferencial era una máquina electrónica que medía grados de cambio en un modelo. Contenía 2000 válvulas de vacío miles de relés 150 motores y más de 300 kilómetros de cables. Pesaba 100 toneladas y ocupaba la mayor parte de una gran sala. Esa máquina no obstante seguía siendo analógica y no digital. En 1937 el británico Alan Turing captó la atención de los científicos con un trabajo sobre los números y las computadoras en el que estableció desde un plano puramente teórico la existencia de problemas que no pueden resolverse mediante computadoras es decir problemas que no admiten una representación algorítmica. Los trabajos de Turing resultarían fundamentales para todos los desarrollos posteriores en el campo de la informática. Durante la Segunda Guerra Mundial todos los países implicados en el conflicto trataron de desarrollar sistemas de cálculo mejores y más rápidos que facilitasen la decodificación de los mensajes enemigos. En 1941 el alemán Konrad Susset desarrolló una calculadora programable la Z3 que empleaba relés y usaba internamente el sistema binario. Susset ya había construido en la década de los 30 del siglo XX dos calculadoras mecánicas la Z1 y la Z2. Por su parte el norteamericano Howard Eichen en colaboración con IBM desarrolló poco después el computador Mark 1 destinado a resolver problemas de balística de la marina. El Mark 1 tenía una altura de dos metros y medio un peso de cinco toneladas y más de 750.000 piezas. Su arquitectura estaba inspirada en las ideas de Babich y empleaba al igual que el Z3 tecnología de relés aunque en aquel momento se desconocía la existencia del ordenador alemán. A mediados de los años 40 del siglo XX las válvulas de vacío se convirtieron en la tecnología preferida para construir ordenadores en detrimento de los relés. Las válvulas eran mucho más caras delicadas y consumían más energía pero a cambio eran más rápidas y silenciosas. Así la primera computadora totalmente electrónica y de propósito general fue la ENIAC construida entre 1943 y 1945 por John William Maseley y Presper Ecker Jr. en la Universidad de Pensilvania. ENIAC podía multiplicar 10.000 veces más rápido que la máquina de Aiken pero aún tenía serias limitaciones puesto que empleaba 18.000 válvulas de vacío consumía una cantidad de energía enorme y desprendía un calor considerable además medía 3 metros de altura ocupaba más de 90 metros cuadrados y pesaba 30 toneladas todo esto hacía que los costes de operación y mantenimiento fueran muy elevados y además con frecuencia ENIAC estaba detenida por haberse quemado alguna válvula por otro lado para programar ENIAC había que alterar el cableado del ordenador y no sería hasta la llegada de Ed Buck que el programa se almacenaría en la memoria de la máquina en 1944 el matemático húngaro-americano John von Neumann que trabajaba en el proyecto Manhattan para el desarrollo de la bomba atómica se percató de la importancia que los ordenadores podían tener para el diseño de armas nucleares por ese motivo se incorporó como consultor al proyecto ENIAC y ECBAC y en 1945 publicó un importante artículo que se considera en la actualidad una descripción de la arquitectura de los ordenadores modernos prácticamente todos los ordenadores se basan en la hoy denominada arquitectura von Neumann pero que en gran medida adapta las ideas originales de Charles Babbage según dicha arquitectura un ordenador consta de los siguientes elementos una unidad central de proceso o CPU que consiste a su vez en una unidad aritmético-lógica para realizar operaciones y una unidad de control encargada de ejecutar las instrucciones del programa memoria para almacenar tanto el programa como los datos que éste utiliza memoria secundaria y dispositivos de entrada a salida como ya se ha dicho todos los ordenadores hasta la fecha siguen esta arquitectura y los cambios fundamentales a nivel de hardware se han producido esencialmente en términos de miniaturización para lograr esa miniaturización fue crucial la invención del transistor realizada en 1947 por tres científicos de los laboratorios Bell William Shockley Walter Bretschen y John Bardin y que les valdría el premio Nobel de física en 1956 el transistor reemplazó las válvulas de vacío como elemento fundamental en la electrónica y su miniaturización llevaría a la revolución de la microelectrónica tal revolución comenzó a finales de los años 50 cuando primero Jack Kilby y después Robert Noyes demostraron las posibilidades del circuito integrado o chip un chip no es otra cosa que un circuito formado por multitud de componentes electrónicos que son grabados sobre una serie de capas conductoras y semiconductoras utilizando técnicas fotográficas esto permite por un lado la fabricación de circuitos muy complejos sin necesidad de integrar o soldar componentes y por otro niveles cada vez mayores de miniaturización la importancia del circuito integrado en la sociedad actual le supuso a Kilby el premio Nobel de física en 2000 en reconocimiento a su participación en el desarrollo de dicha tecnología sería no obstante la compañía cofundada por Robert Neuss Intel la primera en conseguir integrar todos los componentes necesarios para un computador en un solo chip nacía así en 1971 el microprocesador las bases de la revolución microinformática se construyeron sobre los microprocesadores de Intel y de otras compañías como Motorola y su 6800 surgieron así los primeros ordenadores personales en 1975 la revista Popular Electronics ofertó un kit para construir un ordenador basado en un microprocesador el Altair 8800 su éxito superó con creces las expectativas de los editores y llevó a unos jóvenes Bill Gates y Paul Allen a desarrollar un intérprete de lenguaje Basic que facilitase la programación para esta máquina ese fue el comienzo de la compañía Microsoft sin embargo el primer ordenador personal verdaderamente asequible para el público fue el Apple 2 lanzado al mercado en 1977 cuatro años después IBM lanzó el primer modelo de PC origen del linaje de los ordenadores personales más extendidos a día de hoy por otro lado y aunque parezca extraño durante los inicios de la microinformática apenas había software disponible aparte del que escribían los usuarios el software comercial para ordenadores personales comenzó a ofrecerse hacia 1978 en esa época se consolidó Microsoft compañía que desarrolló el sistema operativo MS2 para el PC de IBM Dicho sistema operativo dominó el mercado durante una década hasta que en 1990 Microsoft introdujo Windows 3.0 con una interfaz gráfica basada en gran medida en las ideas de Apple y Xerox a finales de los años 70 y primeros de los 80 del siglo XX se desarrollaron los primeros protocolos para la interconexión de redes dando lugar alrededor de 1982 al nacimiento de Internet la invención de la web en el CERN el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares terminaría por popularizar Internet a partir de los años 90 del siglo XX el impacto de Internet en general y la web en particular en la sociedad actual es innegable prueba de este hecho es el reconocimiento que se hizo a los padres de Internet Tim Berners-Lee Vinton Cerf Robert Kang y Lawrence Roberts en 2002 con el premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica Google una pieza clave en la web también fue premiado por la fundación premios Príncipe en el 2008 10 años después de su fundación por Larry Page y Sergey Brine aunque la web permitió a todo el mundo expresarse en Internet fueron Google y el resto de buscadores los que facilitaron el acceso a esa información de forma cómoda rápida e intuitiva haciendo así que la web fuese verdaderamente útil pero si los buscadores son fundamentales para la web tampoco podemos olvidarnos de los aspectos colaborativos y sociales de la misma nos referimos como no a la Wikipedia y a las redes sociales Wikipedia inició su andadura en 2001 aunque los sistemas Wiki ya existían desde mediados de los años 90 del siglo XX un Wiki es una herramienta que permite a múltiples usuarios editar de manera colaborativa el contenido de una página web Jimmy Wales y Larry Sanger decidieron utilizar un sistema Wiki para crear una enciclopedia empleando únicamente el trabajo de editores voluntarios lo que en su momento pareció un proyecto descabellado es en la actualidad uno de los sitios más importantes de la web con más de 20 millones de artículos por su parte las redes sociales online son sin duda uno de los servicios con más auge en la actualidad aunque existen multitud de ellas las más conocidas son posiblemente Facebook creada en 2004 y Twitter creada en 2006 el éxito de las redes sociales ha cambiado la forma de relacionarse en Internet pero también ha tenido repercusión fuera de Internet por su capacidad para difundir información o marcar tendencias en conclusión tras siete décadas de historia puede afirmarse que la informática está presente en todos los aspectos de la sociedad actual y que los sistemas informáticos son fundamentales para el funcionamiento del mundo moderno los ingenieros e ingenieras en informática se encuentran tras el desarrollo de dichos sistemas muchos de los cuales eran utopías no hace muchos años por ese motivo puede afirmarse que la ingeniería informática es sin duda un área destinada a materializar los sueños de nuestra sociedad ¿me escuchan? Sí, se escucha Sí, sí, se escucha El texto original está extraído el texto original para el guionado de este video está extraído de fundamentos de informática general es por eso que muchos de los contenidos que vamos a ver en esta materia realmente están al alcance de la mano esto no no es solamente que se tengan que dirigir a un libro de cabecera sino que sinceramente si buscan el título del tema cualquiera casi lo explaya bastante bien si bien nosotros les vamos a dar una guía bien ¿qué les pareció? Está muy bueno profe eso son cosas más o menos yo por ejemplo por mi parte por interés personal y muchas veces son cosas que ya sabía o sea o la había visto no sé si las tenía así fresca fresca pero ya la había visto está muy buena fíjense que si bien es una serie de conocimientos que se va traspasando en los últimas dos centurias realmente el advenimiento y el desarrollo de la computación se dio en los últimos 70 años hablar de internet hablar de la telefonía celular la que ustedes quieran y hoy por hoy hay una ecuación de lo hace de los últimos 15 años más o menos que dice que se duplican cada dos años ¿sí? la velocidad y la capacidad de almacenamiento ¿por qué? porque al poder desarrollarse sistemas más potentes a partir de ahí se puede mejorar nuevamente los nuevos sistemas imagínense y les hago una pregunta a todos si hoy hubiera un pulso electromagnético en la tierra destruiría todos los elementos que tengan un microprocesador un microcontrolador como los celulares la computadora borraría la información que se encuentre digitalmente ¿sí? ¿cuánto retrocedería la tecnología hasta volver a los estándares normales? y más o menos en la época de Cristóbal Colón que se animaba en todos los libros y cartas y sinceramente serían bastantes años no sé si 100 no pero tranquilamente podríamos estar volviendo entre unos 10 15 años para atrás fíjense en que en realidad los conocimientos sobre cómo hacer litografía creamiento de microprocesadores etcétera ya está faltaría desarrollar la tecnología nuevamente nomás faltaría desarrollar la tecnología nuevamente volver a escribir los programas si se destruían hasta los métodos de almacenamiento electromagnéticos o la memoria tipo RAN RON entonces fíjense que la nube por supuesto entonces habría que de nuevo en muchos casos hasta inclusive volver a crear dispositivos para volver a fabricar a los estándares que hoy estamos si bien los conocimientos estarían pero la tecnología de hoy es la que permite ser el escalón donde se fabrique la tecnología de mañana y así sucesivamente uno puede ir avanzando en la complejidad en la miniaturización en la economía o en la facilidad en la accesibilidad entonces es muy importante que todo todo esto fue sumando imagínense en que la arquitectura von Neumann que es una de las arquitecturas más comunes utilizadas la otra es Harvard las vamos a ver en el módulo de arquitecturas la arquitectura von Neumann está basada en conceptos de Babrash que es del siglo pasado y parte también está basada en conocimientos que aportó Alan Turing prácticamente en la segunda en la época de la segunda guerra mundial entonces la historia de la computadora no es algo que nació de repente y se desarrolló ya sea por Steve Jobs o de software por Bill Gates sino que es una sucesión de invenciones de desarrollos que a lo largo del tiempo se fueron conectando y fueron apuntalando los nuevos desarrollos y los nuevos descubrimientos como empezaron siendo engranajes mecánicamente a pasar de ser relés electromagnéticos a pasar de ser válvulas lo cual eran más silenciosas y rápidas porque ya usaban pulsos eléctricos a pasar de desarrollarse posteriormente el transistor y después los circuitos integrados para poder a partir de ahí desarrollar los microcontroladores o los microprocesadores también entonces eso fue por un lado pero por el otro lado también piensen en el almacenamiento no sé ustedes cuando eran chicos qué método de almacenamiento llegaron a utilizar yo nací en la época del cassette así que almacenamiento en cassette para el tema de las músicas y eso bueno y en computación CD y disquete disquete y compus de 60 gigas nomás hasta 60 gigas y 1 giga de RAM bueno yo fuera lo más era lo más bueno yo llegué a usar disquete de 5 1 cuarto que era un disquete bastante grande después estaba el de 3 y media de 5 y cuarto y en computadoras llegué alguna vez a usar ya a esa altura era muy raro a cassette venía una CZ Spectrum que había que colocarle un cassette cassette como se usó después en los radiograbadores en la cinta magnética fíjense cómo fueron evolucionados también los métodos de almacenamiento para los que no son muy jóvenes el iconito de guardar del Word bueno eso era en 3D y almacenabas cosas si si en algún momento les pinta la curiosidad lean el que inventó el pendrive es un israelí no todos los inventos y descubrimientos se dan en Estados Unidos también se dan en otras partes del mundo el que inventó el pendrive es un israelí y también es muy interesante la historia de cómo inventar el pendrive porque a partir después del pendrive empezaron a cambiar inclusive las formas en fabricarse los equipos digitales por ejemplo las máquinas de sacar fotos digitales en una época usaban disquet posteriormente empezaron a usar las memorias SD o micro SD a ver un pendrive lo que tiene interiormente es una memoria SD ¿sí? Sí, sí y bueno a partir de esa tecnología no hay que se crean después los discos SSD ¿sí? Sí, después bueno fueron viniendo los diferentes tipos de memorias ¿sí? RAM que lo que fueron haciendo son permiten ¿sí? mayores velocidades mayores capacidades de almacenamiento ¿sí? hoy por hoy ya ustedes en sus computadoras es muy posible que tengan un disco de estado rígido de estado perdón sólido ¿sí? además del disco de estado rígido igualmente todavía siguen siendo caros comparados con los discos rígidos mecánicos comunes pero permiten una alta velocidad si ustedes instalan el sistema operativo tienen computadoras con dos discos uno de estado sólido y uno disco rígido mecánico si instalan su sistema operativo en el disco de estado sólido es rapidísimo es cuestión de cuatro cinco segundos para que el sistema operativo prenda mientras que en el otro le puede llevar quince veinte ¿sí? no sé si igual estamos hablando estamos hablando en segundos profe que hoy día es rapidísimo también que tu equipo prenda en veinte segundos completo antes yo me acuerdo mi computadora escritorio tardaba un minuto veinte hasta que iniciaba el Windows XP y todo prendía la compu te tomabas un café o un té en la época o mirabas el noticiero ¿te acuerdas el GTA Vice City que no terminaba era un clásico ese pensad que ahora con un M2 ni cinco segundos tarda la computadora prender fíjense por ejemplo el celular de ustedes a veces el celular ha pasado a ser más potente que a veces la computadora que tiene uno de escritorio ¿por qué? empezaron a venir con cuatro núcleos con ocho núcleos ¿sí? con cámara de mayor definición ¿sí? está bien no cantidad de memoria pero hoy por hoy si uno usa la nube tiene memoria ilimitada ¿sí? fíjense en lo que tarda el celular por ejemplo para prender cuando lo prenden tiene su sistema operativo por eso si es un iPhone profe ¿qué de la computación cuántica que se viene? bueno eso ya vamos a ver un video más adelante que se viene digamos que hasta ahora hay una sola construida yo creo que estamos como en 1945 con eso ¿no? sí lo que pasa es que hasta ahora creo que hay una sola construida ¿sí? lo que pasa es que cambia totalmente la forma de procesamiento y de todos los dispositivos que estén alrededor ¿sí? entonces ya dejas de usar un montón de cosas que entonces es todo un negocio que se derrumbaría ¿sí? entonces yo creo que hay dos motivos uno todo tiene su tiempo más que nada comercial ¿sí? y por el otro lado la teoría de computación cuántica ya se estaba dando creo que en los años 70 80 en ciertas universidades ¿sí? pero recién se pudo llevar a la práctica en estos últimos en este último ¿sí? la última que vi es de IBM colgando un techo y trabaja la computación cuántica con la tradicional está mezclado y ocupa ponerle lo que ocupaba una una deña que en el 45 en el 60 cuando se hizo una sala ya bueno ahora es no es una sala pero es una caja gigante digamos es como un servidor normal si a ver yo te digo si por ejemplo hoy tenés una computadora de 64 bits ¿sí? es posible que te lleve toda una vida a desencriptar ¿sí? un código una contraseña hoy hoy ustedes tienen computadora de 64 bits ¿sí? supongamos que hacen una contraseña de 64 bits ocupan todos los bits ¿sí? tardaría no sé cuántos años pero es muy probable que toda una vida humana para tratar y más también para tratar de desencriptarla mientras que la computadora cuántica en cuestión de segundos ya la desencriptó ¿sí? las velocidades de las que estamos hablando para procesar y trabajar como si hoy nosotros tuviéramos cada uno una computadora cuántica en su casa yo creo que sería el desperdicio más grande de de maquinaria que tendríamos por el uso que le estamos dando todavía nosotros no estamos preparados para usos muy interesantes y segundo no están preparadas las redes de comunicación ¿sí? ni las redes ni las antenas ni los aparatos ni los artefactos ¿sí? nada está preparado para esa cantidad y velocidad ¿sí? de información ¿por qué? porque se des cuenta que tendrías un teléfono de dos latas de durazno con un hilo ¿sí? el cable de transmisión para del otro lado tener dos computadoras o sea la interfase del medio en la parte de transmisión sería una tortuga comparado con lo que puede ser la computadora ¿sí? una tortuga y más entonces profe ¿el tema de la diferencia de procesamiento de datos ya no es con sistema binario o por qué es tanta la diferencia lo que pasa es que ya puedes trabajar en varias capas en binario y varias capas ¿sí? ah con razón entonces aumenta la capacidad de procesamiento ¿sí? pero bueno más adelante vamos a ver un video ¿sí? de computación cuenta igualmente no necesitan esperarme a mí para ver un video de computación cuántica ¿sí? lo que sí todavía va a demorar mucho tiempo yo creo que eso se va a empezar a utilizar en los supercomputadores ¿sí? pero hoy por hoy creo que hay una desarrollada si es más para una cuestión de experimentación que otra cosa ¿sí? bien vamos a ver un poco la clasificación de las computadoras las computadoras se clasifican según su uso según su aplicación según su tamaño ¿sí? entonces ¿ustedes qué tipos de computadoras creen que conocen? ¿la de escritorio? ¿la de escritorio? ¿la netbook? ¿notebook? ¿es tipo clasificación computadora supercomputadora? las supercomputadoras por supuesto ya son utilizadas ¿sí? en en otro tipo de aplicaciones ya no es una computadora personal sino que muchas veces están colocadas o en servidores o en administradores por ejemplo hoy uno de los negocios de Amazon es el Amazon Web Service ¿sí? ¿qué es lo que le vende a Amazon? Amazon vende espacio en la nube pero la nube no existe en realidad ¿sí? ¿por qué? porque tienen que existir los discos físicos de almacenamiento dentro de un edificio con climatización y personas que lo mantengan ¿sí? y los administren por eso lo que te vende Amazon es digamos espacio de almacenamiento ¿sí? te dicen la nube pero en realidad la nube es un concepto ¿sí? pero existe el lugar físico donde se almacena esa información como es Google también lo ofrece y no solo ofrecen espacio de almacenamiento sino ofrecen espacios de procesamiento ¿por qué? porque ellos sí tienen hechas inversiones colosales ¿sí? entonces descubrieron que tiempos y espacios muertos que no los utilizaban los podrían comercializar entonces por ejemplo empresas que necesitan gran cantidad de almacenamiento de información ¿sí? o un backup ¿sí? directamente contratan estos servicios para que les guarden ¿sí? una copia o de seguridad o directamente les guarden la información y por otro lado ofrecen sus megaservidores o sus megascomputadoras o sus supercomputadoras para realizar procesamiento de datos más que nada porque hoy por hoy está el advenimiento y está en auge ¿sí? lo que es la inteligencia artificial en todas y en sus diferentes ramas ¿no? en la medicina en la automotriz en la de producción en la civil en la militar ¿sí? con el advenimiento de varias tecnologías reductivas que una es la industria 4.0 ¿sí? dentro de la industria 4.0 vos tenés diferentes tipos de tecnologías que fueron sucediéndose en el mismo momento ¿sí? pero de diferentes características por ejemplo la impresión 3D ¿sí? la inteligencia artificial la visión artificial la computación en la nube el cloud computing ¿sí? los drones son diferentes tecnologías que aparecieron simultáneamente en un momento que es el momento actual que es la época de la cuarta revolución ¿sí? industrial nosotros estamos viviendo hoy un cambio en un montón de paradigmas que es la cuarta revolución industrial ¿sí? entonces si ustedes no lo creen van a ver los cambios que van a estar viviendo ustedes ¿sí? en los últimos 5 años para atrás y 5 años para adelante ¿sí? por ejemplo Argentina ¿qué nivel de velocidad en transmisión de datos tiene? Argentina 4G ¿no se rompe mucho más de 300 megabas por segundo no, no en G sí en G 4G sí 4G 3 depende de la zona ¿y 5G? sí la zona urbana de Buenos Aires no, 5G todavía no se ha instalado en Argentina se ha instalado en Chile se ha instalado en Uruguay creo que algo en Paraguay el tema más que nada es el 5G sí ya se estaba estipulando el 5G para finales 2020 2021 pero bueno ¿de China? no, no porque eso generalmente después una vez que se licitan las bandas entran a a concursar diferentes oferentes de la tecnología 5G pero por ejemplo en Argentina todavía 5G no desembarcó siquiera 4G en ciertos lugares en la Argentina por ejemplo Chaco no tiene 4G en todo su territorio 3G sí tenemos en toda la Argentina pero 4G es más que nada los grandes ciudades Rosario Buenos Aires Córdoba nosotros tenemos cierta cobertura en 4G pero hay zonas que no se encuentran en 4G todavía ¿en un lugar como Estados Unidos ¿en un lugar como Estados Unidos 5G y ya está o sea ya está como para implementarse en ciertos lugares 6G y ya se está probando la 7G ¿sí? estamos re atrasados acá como siempre y hay muchas cuestiones también ¿sí? generalmente los países acá creo que llega profe creo que llega un solo cable de fibra óptica que es derivado de Brasil ¿o no? no sé puede ser de Brasil y no sé si no cruzaba el Atlántico desde Europa ¿sí? yo había visto un mapa en una clase de la UTN ayer anteayer de Europa sí ahí me está diciendo justo de Europa y de Brasil llega un derivado bien dentro de la supercomputadora pueden conectarse miles de usuarios ¿sí? por ejemplo cuando yo estudiaba en España ¿sí? por ejemplo para inteligencia artificial había una en Alemania que le daban las llaves a diferentes personas entonces lo que hacían era correr sus algoritmos en esa computadora algunos en simultáneo y algunos pedían el turno dependiendo del nivel de procesamiento que se necesitaba ¿sí? ¿por qué? porque tienen la capacidad de realizar billones trillones de cálculos al mismo tiempo ¿sí? por segundo ¿sí? y tienen usos que no son accesibles para el grueso de la población entonces muchas veces están en universidades o centros tecnológicos y además por ejemplo en empresas que se dediquen ¿sí? al procesamiento de mucha información o de muchos datos ¿sí? esas computadoras están en línea y bueno tienen acceso a los que ellos les den acceso ¿sí? dentro de los usos investigación sobre la energía nuclear ¿qué es lo que investigan? en realidad lo que se hace son se desarrollan modelos y se simulan ¿sí? adentro se desarrollan modelos y se simulan ¿sí? o por ejemplo computadoras que conectan desconectan y controlan todo el tendido eléctrico de un país o la línea ferroviaria ¿sí? entonces continuamente tienen un montón de sensores y además sensores actuadores y además continuamente están procesando midiendo controlando ¿sí? e interconectando para que ningún punto quede desenergizado yo acá les tengo si bien está este PowerPoint les voy a compartir ¿sí? esta para que vean algunas ¿sí? de las supercomputadoras por ejemplo las supercomputadoras pueden llegar a costar 10 millones 30 millones de dólares y más también ¿sí? generalmente uno de los fabricantes de supercomputadoras en el mundo era IBM ¿sí? y después una de las personas de IBM se abrió y puso su fábrica de supercomputadores solo se dedica a fabricar supercomputadores con una producción de dos o tres al año ¿sí? eso solo por la estructura que tiene ¿sí? la figura en IBM bueno Fujitsu Hitachi Neck ¿sí? usted está compartiendo la pantalla porque no está moviendo nosotros ah ¿no están viendo? perdón entonces no pero yo decía capaz estaba respirando a ver ¿qué pasó entonces? porque estaba compartiendo yo a ver denme un toque ¿no? creí que lo estaban mirando pantalla compartir ahora sí ahora que están viendo la de YouTube ahora sí estamos viendo la pantalla del navegador ah y yo estaba hablando de la presentación eso no lo estuvieron viendo sí sí ahí sí cuando quiso mostrar algo de la supercomputadora bueno yo después pasé al este no esto es una información que estoy acá este Word después se lo voy a pasar también por WhatsApp ¿sí? donde hay también una breve descripción por ejemplo de los macrocomputadores ¿sí? o también se le llama mainframe ¿sí? no sé si alguna vez escucharon hablar de esa palabra ¿por qué? porque tienen grandes cantidades de entradas y salidas ¿sí? entonces pueden estar conectadas a muchísimas también interfaces a la vez ¿sí? principalmente son más que nada rápidas ¿sí? a ver que voy de nuevo a la presentación ¿tienen algunos PDFs? ¡ah! porque tengo una carpeta sí llena pero lo que pasa es que yo doy en otras en otras materias doy Arduino microcontroladores etcétera ¿sí? en otras materias entonces ¿en qué año más o menos damos Arduino? el año que viene el año que viene van a estar aprendiendo algo de C y Arduino ¿sí? lo cual lo que van a hacer ya va a ser directamente desarrollar un dispositivo en el cual ustedes ingresen datos mediante sensores procesen esos datos y ejecuten algo ¿sí? a su vez se muestran esos datos y se transfieran por Wi-Fi o Bluetooth Wi-Fi a una página web o Bluetooth si lo quieren controlar desde un celular ¿sí? vamos a poner una cámara profe en Rafaela tipo como hacen en otras ciudades para ver la gente en la plaza en el patio de tu casa cuando ustedes aprendan el sistema embebido este de Arduino el año que viene van a estar en posibilidad de hacer lo que ustedes imaginan si eso no hay ningún tipo de problema lo que tiene es una con la secundaria hice un cultivo indoor con eso sabés las achicolias que comimos con esas para festejar la verdad que sí que es una materia muy interesante muy linda porque enseguida pueden obtener resultados más que nada si le dedican ¿sí? porque requiere también sentarse y programar ¿viste? entonces más que nada aprender programar ¿sí? bueno acá tienen la definición ¿sí? de macrocomputadoras ¿sí? como les decía tienen muchos terminales ¿sí? conectados a ellos que pueden ser también pequeñas computadoras o pequeños dispositivos ¿sí? después ustedes ya me lo dejaron las mini computadoras ¿sí? las pc ¿sí? las notebook las netbook las laptop ¿sí? el celular es una computadora si lo quieren ¿sí? no sé si conocen el raspberry pi quisiera entender usar el raspberry me lo habían nombrado un compañero pero ¿qué tipo un procesador como un arduino pero con sistema operativo o no? algo así a ver claro un arduino utiliza un micro ¿sí? controlador mientras que el otro es un microprocesador uno admite sistema operativo y el otro y el otro ustedes tienen que escribir un código para que ejecute ¿sí? sí esto pude dar una práctica el año pasado pero porque estábamos en en físico o sea físicamente estábamos entonces yo tengo uno de estos le instalamos ¿sí? el sistema operativo y lo empezamos a usar prácticamente es una computadora ¿sí? corre en un sistema operativo de tipo de tipo linux como es el el raspian que es un derivado del Debian ¿sí? tiene para conectar cuatro puertos USB pueden o sea conectan HDMI conectan teclado conectan mouse tiene directamente también wifi incorporado así que se conectan a internet y ya tienen procesador de texto planilla de cálculo etcétera ¿sí? la memoria tienen cuatro de RAM y ¿tiene un procesador de cuatro núcleos o no? estos procesadores ¿sí? a ver de cuánto es me parece que era de cuatro núcleos de dos puntos algo ahora que podríamos encerrarle un emulador retro y hacer una miniconsola toda la saga de Sega Family de las prácticas lo que pasa es que depende de cómo quieras a ver si está sí 2,4 giga sí a 5 giga tiene bluetooth bueno wifi sí 4 usb y posees una rmv8 de 64 bit 1,4 gigahertz sí ahora ahora ya salió la raspberry pi 4 no se le recomiendo que la compren todavía le falta trabajarla un poco más porque calienta bastante sí 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 profe al raspberry pi este como el que tiene usted le han puesto un minicooler con no es necesario no es necesario porque le hicieron correr juegos actuales ah bueno bueno y ahí sí levantó un poquitito de temperatura pero el cooler era del tamaño un dedo pulgar por ejemplo ya si vos querés construir uno de estos ya llevas su plata sí o sea es fácil tener el raspberry pi e instalarle sí el sistema operativo es un sistema operativo para correr juegos arcade sí y vos después instalás qué sé yo 2000 2000 juegos arcade lo que pasa que después si vos querés comprar el kit sí qué sería el kit los pulsadores sí las palancas la interfase para conectar al raspberry pi sí te llega una plata 20 lucas en un emulador vos sabés que voy a hacer cagar de Cristina Domba ¿cómo? 20 lucas más a ver la carcasa y todo ¿te falta la pantalla y la carcasa y todo? bueno podés usar un televisor podés usar un televisor podés usar el televisor de tu casa sí o sea ese no es el problema el tema es los costos lo que pasa que después bueno fueron saliendo dentro de los mini arcade como te digo si vos querés los que había en una época en los salones de juego ¿sí? ya como lo que hay en la burra claro ya viste tienen todo solo esto es madera después vos esto tenés que montarle la pantalla podés montarle un monitor tenés que comprar los pulsadores tenés que comprar las palancas tenés que comprar el raspberry pi entonces todo eso va sumando y capaz que terminás teniendo algo por 50 mil pesos tranquilamente ojo estos son más que nada de mesa chiquititos pero bueno al que le gusta no es difícil construirse uno de ellos dejáme a profe le meto tres emuladores a la cristiné dos yo para compu y ya está se me fueron las ganas de armarlo y yo digo que lo hago portátil lo hago portátil me lo llevo a la universidad por ejemplo este se ahorró en usar en construir el gabinete de madera y lo metió dentro un tacho de 200 litros que asador me hubiera hecho con eso y así todo te lo vende a 38 mil pesos o sea pues un tacho bueno después tenés el monitor la palanca y los botones pero yo creo que acá de electrónica tranquilamente puede haber estado usando unos 15 mil pesos y después el otro fue el tacho y nada y ahí tiene un margen de ganancia bueno decíamos tenemos los minicomputadores los macrocomputadores los microcomputadores propuestas para agregar nanocomputadores para agregar a otras de las clasificaciones se refieren a computadoras más pequeñas esta es la que les estaba comentando el Raspberry Pi Arduino es un sistema embebido o sea ya no posee un microprocesador posee un microcontrolador ustedes en Arduino tienen un IDE y se basa en por ejemplo en programación en C con su librería donde ustedes tienen que escribir el programa y después lo terminan descargando en la placa Arduino ustedes configuran las entradas configuran las salidas descargan la librería o la biblioteca que quieren usar y van haciendo el programa basado en qué basado en lenguaje C y a partir de ahí una vez que lo tienen lo compilan lo descargan y el Arduino repite siempre el programa en función de lo que ustedes hicieron mientras que el Raspberry Pi ya es un sistema operativo sobre el cual corren otros programas ¿se entiende la diferencia? si profe es como el Raspberry Pi es como una computadora es como la computadora escritoria que tenemos todos yo la usaba cuando viajaba daba presentaciones con el Raspberry Pi me conectaba a la nube me conectaba por ejemplo al no sé si conocen Prezi si si que es de herramientas si y directamente hacia la presentación de las nubes otra de las cosas que pueden usar ustedes como por ejemplo si quieren construir un jueguito o etc pero también se pueden construir una máquina CNC o se pueden construir su propio servidor en la nube ¿sí? ¿para qué? para cualquier lugar donde se conecten pueden buscar información desde su Raspberry Pi está conectado a internet van a hacer la dirección donde está conectado su Raspberry Pi entran y buscan la información que necesitan entonces podrían construir su propia nube ¿sí? son dos cosas distintas pero me parece que una ventaja también del Arduino por ejemplo en el Arduino Uno vos el micro se lo podés sacar y hacer tu propia placa y y después comprarle otro micro para ponerle son dos cosas distintas pero ya es mucho más barato directamente comprar al Arduino primero es mucho más barato no te ni te recomiendo que le saques el micro porque son micro de nano no no si a veces te sale más más barato un nano que comprar un micro para el Uno pero y dentro de los arduinos vos según el uso que vos tengas ¿sí? vos tenés toda una familia de Arduino ¿sí? vos tenés sí, sí obviamente por eso digo depende de lo que tengan que hacer por ejemplo vos querés construir una máquina y te recomiendo un Arduino Zoom o un Arduino 101 que son los que se utilizan a hacer un PLC si querés construir un prototipo como para aprender o demás ¿sí? un Arduino Uno si vos ya querés hacer algo de menor tamaño que sea portátil y de poco consumo usar un nano ¿sí? y si querés algo ya más tirando a profesional usás un Due ¿sí? que ya tiene 90 MHz contra 16 que tiene un Arduino común ese MHz ya este sería un sistema embebido más tirando a un sistema embebido un poco más profesional digámosle así ¿sí? y no ya podés pasar a otras placas que se llaman ST32 o STM32 ¿sí? que ya están basadas en los Cortex ¿sí? que ya están basadas en los Cortex ¿sí? y también lo podés programar con IDES de Arduino ¿sí? me acuerdo en el 82 63 eso ya para algo más más esa la SM 32 que usted decía es ya para más complejo vamos a decir a ver bueno esta ya es una placa más profesional si vos lo querés ya usar industrialmente bueno tendrías que ponerle quizás un poco un filtro para el ruido pero si no se hace una placa robusta confiable ¿sí? y se puede programar con el ID de Arduino ¿sí? y después se conecta a la compu que el Arduino profe y se le cargan los programas tal cual se conecta a la compu no es una computadora se trabaja como el Arduino ¿sí? vos le tenés que crear el código y descargárselo y después ya vienen a ver placas el tipo profesional ¿sí? ya tenés desde Texas Instrument ¿eh? que no se olviden de los drivers porque más de una vez les va a pasar que van a enchufar el Arduino ya sea el chino o el original el Arduino uno a uno y son distintos drivers van a renegar busquen el driver el único consejo que les puedo dar yo busquen el driver sí las librerías hoy ya viene el Arduino portenta que fue presentado el año pasado y este ya ya es del estilo de un Raspberry Pi cero ¿sí? a estos arduinos ¿sí? estos arduinos tienen dos micro controladores ¿sí? perdón dos micro microprocesadores en lo cual pueden correr además de Python ¿sí? pueden correr CS++ y creo que Java también ¿sí? se puede comprar la base que es esta acá y ya se convierte esto en una placa madre ustedes lo montan lo montan sobre la base y se se convierte en una microcomputadora ¿sí? y estoy hablando de que estos microprocesadores uno una RM7 y el otro una RM3 o sea uno tiene prácticamente 550 MHz de velocidad y el otro tiene alrededor de 300 o sea son una bestia estos como para ser ya utilizados en la industria además de que ya tienen Bluetooth Wi-Fi etcétera ¿sí? esto es dentro de todo lo último que está sacando porque yo creo que Arduino ahora está yendo a sistemas mucho más Pro esto es Pro esto es Arduino Pro profesional ¿sí? en lo cual ya está convirtiendo su sistema de embebido en microcomputadoras pero ya para ser trabajadas en cosas en serio robustas y confiables ¿sí? por ejemplo hay satélites que se han hecho con Arduino ¿sí? el Arsat el Ardusat ¿sí? esto ya está dando vuelta y transmite información y en SIP se pueden construir muchas cosas el otro día me estaban preguntando los chicos como o qué podían hacer con un servo un avión controlado con ¿sí? un avión entonces como yo le estaba dando la clase de servo para ser utilizada con Arduino colocar dos servos entonces ellos ya querían algunos construirse unos avioncitos y salir a volarlos ¿sí? pero manejando el celular ¿estás preparado? 2, 3 y 4 de noviembre llega Cyber Monday a su mierda es usar cinta de configurarlos en el fíjense ustedes por ejemplo esto lo pueden controlar con el celular ¿sí? mediante Bluetooth ¿cuánto creen que tiene de alcance el Bluetooth? ¿2 kilómetros y medio profe? no, no es mucho 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 yo le he decidido por el tema de los intercomunicadores de las motos llegaban hasta 2 kilómetros y medio por eso le dije eso no lo sabía yo sé que por ejemplo el Bluetooth 4.0 tiene alrededor de 100 metros de alcance ¿sí? que son casi las últimas tecnologías de Bluetooth que están saliendo ¿sí? sí, sí eso tengo mi duda de la moto que realmente sea Bluetooth que me diga 2 kilómetros y medio porque el Bluetooth capaz me equivoqué intercomunicador de Bluetooth de moto y le aparece ahí más o menos la distancia más que radiofrecuencia capaz que sí para mí puede ser RF a mí me pareció muchísimo de esos son propios ¿de estos? sí ¿así? a 1.200 metros dice sí, pero no no son Bluetooth a lo sumo el Bluetooth que vos podés tener el Bluetooth que se conecta al intercomunicador y esto tiene antena esto por RF ¿sí? y después vos te comunicas de una moto con otra moto con RF pero vos por ejemplo tenés un celular un wearable cosas así ¿sí? versión Bluetooth 3.0 no son intercomunicadores pero usan RF por eso tiene la antena vos lo que te comunicas es por ejemplo con algún dispositivo Bluetooth ¿sí? por ejemplo ¿ves que tiene phone acá? sí con play volumen vos con tu celular lo conectás por Bluetooth al dispositivo y después el dispositivo se puede conectar a otra moto ¿sí? mediante RF ¿sí? cosas así pero no es que es Bluetooth no es Bluetooth porque el 4.0 entonces vos podés hacer una aplicación en el celular para controlar directamente ¿sí? el avioncito con con servo y con un arduinito ¿sí? ¿y el Wi-Fi cuánto alcance tiene, profe? dependiendo del del modelo porque vos tenés Wi-Fi el el 0 el 1 el 2 el 3 y el 4 ¿sí? ah, perdón Bluetooth ah, el Wi-Fi ¿sí? el Wi-Fi sí, a ver podés llegar a tener qué sé yo también alrededor de no si el metro lo veo medio raro dependiendo si si no tenés repetidor un módulo un modem Wi-Fi que tengas en tu casa puede tener 50 metros con mucha suerte y si no tiene que atravesar paredes prácticamente ah, claro pero el Wi-Fi es para una red de cobertura vos cuando tenés una industria no es que tenés una sola antena en un lado y todos reciben no vos tenés una serie de antenas dispuesta en toda la empresa para que vos tengas Wi-Fi en cada lado en todos los lados vos tenés una cobertura digamos tenés que hacer una cobertura claro qué les quería decir bueno después nosotros vamos a ver en un capítulo más adelante sí vamos a ver esto sí vamos a ver arquitectura de computadores sí y vamos a profundizar la clase que viene el miércoles que viene voy a dar arquitecturas de computadores sí para posteriormente entrar a unidades de control aritmética y lógica y vamos a ver las partes de una computadora sí dentro de lo que es memoria discos rígidos sí las unidades en que se utilizan sí ver un poco de conversión de analógica y digital sí para que ustedes vayan entendiendo cómo trabaja una computadora porque ustedes usan un lenguaje de bajo nivel para después de perdón de alto nivel para después pasar a un lenguaje de bajo nivel para después pasar a un lenguaje de máquina o directamente al código binario que es el que realmente opera la computadora sí la computadora no ve imágenes sí no escucha sino que la computadora trabaja es con unos y ceros cuando yo le estoy mostrando esta presentación la computadora lo único que sabe que esto es un archivo un documento de unos y ceros y así lo muestra lo que nosotros vemos sí es la decodificación de esta manera pero la computadora no ve imágenes sí ve información entonces es un poco sí la modalidad que vamos a ver a partir de la clase que viene sí vamos a ver arquitecturas de computadores y vamos a tratar de empezar a ver algo de unidad de control Profe sí perdón perdón yo lo estaba escuchando recién más toda la clase escuché no opiné porque tengo o sea muy bajo conocimiento de lo que están hablando ustedes yo me llevé una perdida en el momento que me empezaron a hablar cuando hablaban ah bueno vos cuando te perdés sí vos cuando te perdés me tenés que decir porque yo voy interactuando como no no lo estoy viendo yo voy interactuando con los que me van hablando sí y los que no me preguntan no si no si no dicen nada no voy a tener manera de tener esa retroalimentación ¿en qué parte vos considerás que te perdés? no Profe no tengo conocimiento muy básico de computadora sé lo que es la computadora sé lo que por lo menos cómo funciona tengo conocimiento de lo yo me armé esta computadora acá yo la hice armar la que yo tengo y sabiendo que con los núcleos teníamos más velocidad el disco sólido que también bueno pero pará nosotros todavía no entramos sí no entramos sí estuvimos viendo clasificación de computadoras y estuvimos viendo historia de la computación todavía no entramos propiamente dicho en ningún tema técnico sí ah no porque yo recién hablaron empezaron a hablar mucho de los arduino arduino no tengo ni idea ah bueno bueno lo que pasa es que ellos me van preguntando de otros tipos un Raspberry Pi es una microcomputadora sí claro y todas esas cosas tampoco tengo idea yo de lo que era ah bueno bueno entonces en esas cosas vos vas tomando nota sí y después te metes un poco en Google o en YouTube o demás y podés ir averiguando pero nosotros no vamos a ver un Raspberry Pi sí acá en la clase nosotros vamos a trabajar sobre las cuestiones técnicas generales que tiene una computadora sí ahora lo mencionábamos porque alguien me decía eh pero podemos usar qué pasa con los arduino eso lo van a estar viendo el año que viene lo que es arduino sí ajá listo lo van a van a aprender a programar y van a aprender a usarlo el año que viene eso se lo estoy enseñando yo el año que viene y bien como corresponde creo que sí y no me diría no no que hermoso Pablo por favor corresponde por el tema de la presencialidad profe ah bueno sí sí Pablo no fue un palo fue un tronco por ejemplo no 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 yo con sin derecho ya va a querer aprobar la materia el río claro lo que pasa vengo conmigo faltan tres semanas para que termine me tiran todo esto me tengo una quemada en la cabeza fíjate que las unidades no es por ofender profe no ojo no yo no me ofendo chicos yo los entiendo ustedes sí y tranquilamente vamos a ir viendo sí los temas cuando ustedes por ejemplo no se pueden conectar el miércoles porque es a la tarde y ustedes pueden cursar la noche bueno miran el capítulo del miércoles en el momento que pueden y el jueves sí van a participar de ese capítulo en vivo y los del miércoles si no pueden el jueves pero siempre uno de los capítulos siempre en realidad los capítulos van a quedar grabados pero en algún momento van a poder estar en vivo y en otro momento lo van a mirar sí en en como es en en diferido digámoslo así en el momento que ustedes lo puedan mirar sea el fin de semana o cuando sea no obstante los miércoles a qué horario es de 14 a 16 los miércoles entonces capaz que me pida yo en el trabajo para salir antes eso manejalo vos no hay presión en esa índole y después sí a medida que tengan dudas sí me lo hacen saber y vamos organizando clases de consultas sí listo listo porque la idea es que ustedes acá tengan una introducción y una nivelación en sus conocimientos sí 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 igual yo profe lo dicho está en mi en mi grupo yo le doy una mano no hay problema exacto era mi whatsapp profe no era más te damos el celu lo que lo que sí siempre pónganme o sea quién es porque después no sé quién fue el que me preguntó la duda sí porque a mí me figuran solo números pónganme en un nombre porque ya me pasa con las otras clases que me ponen un número y después yo tengo que andar rastreando quién era el que me preguntó o bueno o tratar en el grupo sí de quién era el que preguntó esto sí para para poder evacuarle a él si no capaz que le responda a alguien que ni ni le interesaba entonces en esas cosas sí vamos a vamos a ponernos un poco de acuerdo yo les voy a estar pasando sí este vídeo lo voy a subir mañana para que los chicos que no pudieron asistir hoy ya lo puedan ver sí y les voy a estar pasando por whatsapp sí y subiendo información de arquitecturas de computadores unidad de control y aritmética y lógica sí por un lado les voy a subir bibliografías son libros sí donde ustedes pueden ir al capítulo y leerlo por el otro lado también se pueden ayudar con vídeo de youtube o con información de la web sí eso no no hay ninguna ningún tipo de inconveniente pero igualmente vamos a tener la clase donde vamos a charlar sobre estas cosas sí el miércoles que viene de 14 a 16 voy a estar dando la clase de arquitectura de computadores sí y el jueves es muy probable que ya esté abordando la de unidad de control sí bueno chicos dudas hasta acá yo no creo no no estamos de acuerdo 10 pero es que sí la va subiendo al campus también lo que es el powerpoint estos ya están subidos lo otro van a ser pdf sí que se los voy a estar subiendo y le voy a estar subiendo libros también principalmente con lo que ustedes ven de mi explicación les va a servir lo otro es si lo quieren leer si quieren ahondar o etc ok ok bueno profe bueno chicos no sé qué hora es 11 menos 10 bueno les agradezco su tiempo sí y nos estamos viendo si me ven en video el video del miércoles y si no nos estamos viendo el jueves con ustedes pero de todas maneras los capítulos son consecutivos así que cualquier cosa o dudas que tengan me las hacen llegar un abrazo entonces bueno chicos un saludo hasta luego y nos estamos viendo nos vemos profe chau 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 hasta luego chau chau Gracias. 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 Gracias.